Bueno, hacía mucho que no hablamos, Fernando, desde la última vez que estuvimos en teatro, pero felicidades, porque me ha encantado, disfrutado, Tamayo me cae hasta bien, qué boom de personaje, qué bombón y qué cantidad de fans maravillosos que lo han acogido de mil amores, ¿no? Sí, la verdad, bueno, sorprendido y agradecido sobre todo, ¿no? Ha sido toda una aventura rodada y luego vivida, que se ha estrenado la serie. Porque además es un personaje complicado, estamos del otro lado, pero yo creo que ya hay un fondo bueno en ese personaje de Tamayo. Sí, sí, es un personaje que tiene ética, él quiere hacer las cosas correctamente, lo que pasa es que luego le vienen dadas un poco mal y tiene al lado a Najwa Nimri que está un poco zumbada, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, entonces, claro, el personaje que interpreta es el contrapunto, ¿no? Él es un poco como la cabeza pensante y ella es la clown, ¿no? Pero, en fin, los guionistas, Alex Pina, todos los creadores de La Casa de Papel, equilibran muy bien los personajes y eso hace que haya un bosque de personajes muy curioso, muy bonito, ¿no? ¿Te esperabas que tuviera tanta repercusión? Porque, bueno, te lo cuentan desde fuera, pero cuando uno está adentro, ojo. Hombre, dada la repercusión que habían tenido la primera y la segunda, yo me esperaba algo, claro. Y después de ver los tres primeros capítulos, que los pasaron en un visionado para el equipo, ya dije, bueno, esto va a ser un pelotazo increíble. Porque se veía, ya se veía. A ver, sé que no me podéis contar gran cosa de esta otra parte que queda de esta temporada, pero yo, desde que veo a tu personaje, a pesar de que es un personaje de ética, que hay que hacer lo que hay que hacer, me suena de que no nos va a dejar indiferentes en esta otra parte. ¿Nos vas a dar alguna sorpresa? Me da la sensación. Sí, pero es que no te puedo contar ni mu. Pero hay sorpresa. Lo que sí es que la cosa va encrechendo. O sea, si la gente ha flipado con el final de la tercera temporada, vais a flipar con lo que es la cuarta y, en fin, lo que vendrá. Me han hablado también Maravillas de Intermedio. Sí, sí. Un corto precioso, como lo habéis visto. Después de rodar este fin de semana, yo siempre he estado muy abierto al mundo del corto porque me gusta mucho ayudar a la gente que empieza, porque, bueno, creo que es justo devolver un poco de lo que recibes. Pero es que últimamente me han caído tres guiones de cortos que son excepcionales. Uno es Intermedio, que lo rodamos con Bernabé Rico y con Pepe Ocio y con un elenco espectacular. Otro es El Método, que lo estrenamos el lunes que viene con Estera Cebo, con Mario de la Rosa, con parte de los compañeros que estaban en la Casa de Papel. El Método y luego hay otro corto que ahora mismo, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero, en fin, que estamos ahí a tope con los cortos. Hay que apoyar a la gente y hay gente muy talentosa. ¿Qué falta hace? Que, por ejemplo, en los cines se apoyen, ¿no? Que haya cortos, que se puedan ver cortos, que se puedan ver varios proyectos. Sí, que las plataformas pongan cortos para que la gente recupere de ahí. En fin, como antiguamente se hacía en los cines, cada vez que ibas al cine, tú veías dos, tres cortos antes de empezar la película. Bueno, película en el de Ghost, musicalazo, ya os lo digo que ya lo hemos visto, pero tú eres fan de la película, ¿la has visto muchas veces? Bueno, la he visto unas cuantas veces, sí, hombre, me parece una película romántica, pero muy bonita y tiene ahí un punto... no sé, me gusta mucho, la verdad. Hay películas de esas que son icónicas y esta es una de ellas. ¿Fotograma favorito? Bueno, obviamente el del momento del modelado, cuando él aparece por detrás y como que la abraza mientras ella está en el torno con el barro. Ese momento me parece que es de una belleza poética muy potente, muy bonito. Pues yo te regalo uno mío de la Casa de Papel. Los planos cortos de Tamayo, sus silencios, que tiene mucho que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.